Muy buenos días amigos de Sagitario, muy buenos días Hoy voy a hacer la predicción de las cartas del tarot para el fin de semana para ver vuestras energías A ver cómo resuena este fin de semana vuestras energías A ver cómo estáis vosotros los amigos de Scorpio Las amigas de Scorpio Vamos a ver Antes de empezar Me voy a sentar un poquito mejor porque estoy muy lejos Y no llego bien a las cartas Y no quiero hacer mucho ruido porque es muy temprano Deciros que muchísimas gracias por estar aquí De verdad que sí, que de vez en cuando veis los vídeos Y yo encantada, de verdad que sí Pasad un ratito conmigo y quedaros con el mensaje Que siempre Yo soy una persona que tengo que decir las cosas Y las digo A mí no me gusta decir cosas que no vayan bien Pero bueno, siempre cuento con la energía de que va a haber un cambio Lo positivo Yo soy una persona positiva y quiero transmitir positividad Siempre También deciros Que he visto en otros vídeos Y bueno, en comentarios Que también veo que se meten gente en los comentarios De que, bueno De que si haces esto te va a ir mejor Si haces lo otro te va a ir luego Cosas así, ¿no? También Y que te cobran un dinero por esto Esto no vale nada Las cosas se hacen con voluntad ¿Vale? Aquí estamos todos para enseñar nuestro contenido Y para que aprecéis lo que queráis ¿No? Pero siempre con la voluntad de la libertad ¿Vale? Dicho todo esto Que soy muy pesada Scorpio Esto es para ti corazón Bueno Mira que carta ha salido Mira El as de espadas Esto es un triunfo ¿A qué? Vamos a ver Vamos a ver Mira, otra vez No me deja, ¿eh? Vas a presentar batalla Con triunfo ¿Vale? O sea Vas a presentar batalla En el sentido de que Vas a luchar por una cosa ¿Vale? Te sale la reina de Mira, te sale la reina de espadas Y te sale también El El diez de bastos ¿Vale? Vas a presentar batalla En una situación Puede ser un trabajo Perdón Puede ser un trabajo O puede ser una acción Que tú quieres hacer Que no te se está dando Pero te sale Como principal carta De la tirada Te sale El as de espadas O sea Te está diciendo que triunfante Que aunque la batalla sea dura Y sea cansada Y pesada Tanto así Psíquica Como física Te va a salir muy Favorable a ti La reina de espadas Está presentando Pues Cambios de carácter ¿A quién? Pues puedes ser tú O puedes ser otra persona Cambios de carácter A veces estás mejor A veces estás peor O te levantas cruzado ¿Vale? Y lo único que piensas Es en En hacer las cosas bien Pero que no No te molesten mucho Estás con una energía A lo mejor baja A veces, ¿no? Y te habla de eso, ¿no? De Pues bueno De seguir trabajando Por lo que tú quieres Luchar por lo que tú quieres Mirando al horizonte Pero que también se te ve cansado Hay momentos Que se te ve cansado De muchas injusticias También Mira, te sale la carta de la justicia Estamos hablando de eso Y sale ya la carta de la justicia Te está diciendo Que te quedes tranquilo Que si hay alguna injusticia contigo O hay un momento malo Que la gente no está dando El do de pecho contigo Se va a hacer justicia Porque mira Delante de la tirada Está el as de espadas Y al final De lo que es la fila Está la justicia Pueden pasar muchas cosas Por el momento Pero aquí te habla De lucha Te habla de ánimo Te habla de echar Esta carta representa mucho El viaje El movimiento También nos habla De una situación Que te has tenido Que despegar un poco No es que sea mala Esta energía Por decirlo así De esta carta Pero te tienes que alejar De una situación también A lo mejor es alguien Que es ingrato contigo O es una sensación O es algún movimiento En tu vida Que no es para ti A lo mejor estás viviendo Algún momento en tu vida Que no es para ti Y por eso te alejas O en tu subconsciente Estás pensando De alejarte también Aunque a lo mejor Económicamente Ahora no te vaya bien De irte de viaje Pensad que Estas cartas son muy antiguas Y las tengo que traducir Como a los tiempos De hoy en día Puede ser que también El pensamiento de decir Bueno, ahora yo no puedo Pero más adelante me voy a ir Necesito irme Necesito encontrar Pues mi yo Mi persona particular Que soy yo También nos habla de eso Vamos a ver Es una tirada Para el fin de semana Tampoco no es muy larga Scorpio Pero yo creo que Los mensajes son Muy Mira, te está hablando De la carta del 6 de oros Me está hablando De que bueno De que algunos Algunos, no todos Siempre digo que es en general Algunos Estáis pasando Con la sintonía Del dinero un poco baja En el sentido De que Hay algunos de vosotros Pues podéis ser Que estéis en paro Otros que a lo mejor Estéis trabajando Pero la economía No resuelve El problema que tenéis Económico ¿Vale? Algunos de vosotros Sale la carta del 6 de oros Nos habla de eso De la economía De equilibrar la economía Para que llegue para todo También nos está hablando Pero sí Que es un sentimiento De, pues bueno De fatiga ¿Vale? De pasar las cosas Un poco mal Por decirlo así También nos habla Nos habla de eso La carta de la reina De bastos Nos está hablando Que tenga fuerza y calma Que todo cambia Que todo va a cambiar ¿Vale? O sea Tú también tienes Una luz interna Que a veces no la sabes sacar O no la conoces todavía Pero tú tienes Una fuerza interna Si no la conoces Pues yo te digo Que la tienes Escorpio Eres una persona Que le puedes dar La vuelta a la situación Tus silencios Son buenos Te habla de firmeza Pero dentro de ti No comuniques tanto ¿Vale? Lo que vayas a hacer O lo que dejes de hacer Sé un poco más reservado En tus acciones También te está diciendo ¿Eh? O sea Todo puede ir bien Pero siempre Con tu fuerza Con tu iniciativa Con tu buen hacer Si tú empiezas a hacer El buen camino Con los consejos Y con Todo lo que a lo mejor Tú no ves por impulsividad Puedes llegar a lograr Todo lo que tú quieras ¿Vale? Mira La carta del siete de oros Nos está hablando De que a veces Tienes la sensación De que progresas En el trabajo De que todo Más o menos Va marchando Pero a ti te da la sensación Que te queda Mucho camino todavía Te ves como desesperado En el decir Y todavía me queda esto Para llegar a esto Para comprar lo otro Para O sea Como que te Te desanimas un poco Pero date cuenta De una cosa Scorpio La carta del siete de oro Te está diciendo Ya estás haciendo un camino Ya estás haciendo un ahorro Ya estás haciendo Un poco de hucha Ya estás haciendo Ya estás entrando En el mundo Lo que es El mundo monetario Por decirlo así Entonces no te tienes que No te tienes que Sentir tan Tan Penoso Con el dinero Al dinero le tienes que dar La utilidad que tiene Pero también con alegría Porque la miseria También la miseria Puede entrar en la mente Cuando a una persona Le entra la miseria En la mente Por mucho que tenga Siempre le va a parecer poco Entonces tienes que ser positivo Y al mismo tiempo Conservador Porque tú también Eres una persona Que sí Eres una parte conservadora Pero también Cuando tienes dinero Como que te olvidas De que De esa parte conservadora Y todo lo que tienes Lo gastas Y lo gastas muy rápido Y eso no es bueno Tampoco para tu economía También te está diciendo Scorpio A ver Te ha salido una carta Bueno Mirad que carta Mirad que carta Más chula Y más bonita El as De oros Nos está hablando Que esto se llama Triunfo total A las acciones Que tú quieras hacer Con dinero Te está hablando Que todos los planes Que tú tengas de dinero Van a salir Chapo Van a salir muy bien Van a salir muy bien Porque están tus manos Porque están en el destino Y porque lo estás haciendo Lo estás haciendo bien Estás encaminado en eso Y eso es muy importante Que tengas esta actitud también Vamos a ver Nos habla de economía Nos habla de trabajo Nos habla de pesadete De problemas A lo mejor Que son de la vida en sí Que vienen a fastidiarnos O sea A veces vienen como cortes De caminos Pero aquí no se ve ningún corte La verdad Scorpio Se ve que Se te ve con lucha Se te ve con genio Como el que tú tienes Pero es un genio Con sabiduría O sea Es una cosa que te ayuda No es solo simplemente Por quedarte mal Con una energía de enfado Y quedarte ahí No Ese genio Ese Te va bien ¿Vale? No lo cambies Ni por nada Ni por nadie ¿Vale? Sea auténtico ¿Vale? Sobre todo sea auténtico Mira me sale la carta Del 2 de espadas Ay perdón La carta del 2 de copas Nos está hablando de unión Nos está hablando de pareja Nos está hablando de alguna pareja vuestra Que estáis en la sintonía De que Ahora sí Ahora sí Ahora ha llegado el momento De poneros firmes Y sensatos En lo que sentís Y lo que queréis hacer Con vuestras vidas ¿Vale? Ahora Ahora llega el momento De miraros a los ojos Y no ir Con dualidades Y no ir con Medias tintas Ahora sí Ahora es el momento De que Bueno Que tú eres para Para esa persona Y esa persona es para ti ¿Ha costado mucho? Sí Ha habido mucha energía De peleas También Ha habido momentos Muy bonitos De romance También Porque Scorpio Es una persona Muy romántica También Es una persona De sentimientos Puros Muy puros Entonces Tiene que elevarse A esa sintonía También Si no encuentra eso No le vale Mira Mira Scorpio Que carta Te sale Corazón mío Que te ha salido Vamos Ya te ha salido Bueno La mejor carta Que hay en el En el zodíaco O en el taloto O en la astrología Como queráis llamarlo La mejor carta Es la carta De la estrella La carta de acuario El número 17 Por arcano Esta carta Te llena de energía Te llena de amabilidad Te llena de que las cosas Van a venir simpáticas Con una sonrisa Y amables ¿Vale? Tanto por tu parte Como la persona Que está a tu lado O tu familia Toda la energía Que tú tengas alrededor Te saldrá así Con la estrella Y es una carta muy buena Para ti Para lo que es Una tirada del tarot Que salga la carta de la estrella Es perfecto ¿Vale? Scorpio Creo que lo vamos a dejar aquí Porque son energías Simplemente al fin de semana Quería ver Cómo te va a ir Te veo muy bien En el trabajo Para los que no tienen trabajo Yo veo también Que tenéis algo en la cabeza Que estáis ahí Pensando Pero que se ve Como una energía buena Porque todo lo que sea Ingrato para ti Se va a hacer justicia también Y lo que es En la pareja Yo veo que estáis En un momento dulce Es un momento Muy bonito Entre dos personas Que se quieren Y quieren echar para adelante ¿Vale? No se ve ninguna energía De decir Hay cortes No Al menos en esta lucha No Al menos en esta lucha No Para los que no tenéis pareja Pues bueno Vamos a ver Porque también me podéis decir Si Rosa Y para los que no tenemos pareja ¿Qué hacemos? ¿No tenemos derecho a tener pareja? Si Tanto como no Como no Claro que si Vamos a ver Para los que no tienen pareja Y quieren tener una pareja ¿No? Una ilusión Bueno Un momento bonito Dulce Como digo yo A ver Se ha caído una carta Bueno pues Vamos a ver Mira me sale la carta del amor Sale la carta del amor La de los corazones La del amor en sí ¿Vale? Los enamorados Por decirlo así Sale el gusto ¿Vale? Sale el gusto Sale el gusto Por el físico también Sale el gusto Por estar con esa persona Pero yo no sé Si habrá personas Que os irá bien en la relación Pero también os voy a decir Que habrá personas Que no Van a llegar con mucho gusto Al principio Pero luego no van a saber Qué quieren Si estar contigo O con alguien más También tengo que decirlo Scorpio Soltero O sin pareja La sensación Vale Yo te veo bien Yo te veo con tu agua Yo te veo con tu elemento De sentimiento Y de hacer cosas Lo que te va a llegar ahora mismo Aunque sea para este fin de semana Pues bueno Es dualidad Es hoy sí Y mañana no Si te interesa Vale Si quieres jugar a eso Perfecto Pero que sepas Que sentimientos Y amor como pareja Aquí no veo Y yo no te puedo decir Una cosa que no sea ¿Vale corazón? Bueno pues Lo dejo aquí Scorpio Muchísimas gracias Por estar aquí Un ratito más conmigo ¿Vale? Pues nada Ya sabéis que lo agradezco En el alma Que estéis por aquí Que para mí es un gusto De que estéis Siempre por aquí Que yo sé que Sois mis brujis Como digo yo De este canal Y nada Los agradezco mucho Siempre Muy agradecida Y con todos vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video